Hola, me preguntaron si se puede tocar Me Quedo Quito con el ukelele y la respuesta es que sí son prácticamente los mismos acordes que hacemos en la guitarra pero en una posición diferente vamos a empezar con el do séptima que es así caminando por la sala me quiero divertir seguimos con el fa saludos a mis amigos y vuelvo al do empezamos a reír ahora sol caminando vuelvo al fa voy cantando y el juego sol va a empezar acá hago el do mayor o puedo hacer el do séptima cualquiera de los dos queda bien después viene el mi menor que es con estos tres dedos me quedo quieto la menor voy a cantar una estrofa entera y sería así voy saltando por la sala me quiero divertir saluda a mis amigos y empezamos a reír voy saltando y cantando y el juego va a empezar me quedo quieto y vuelvo a empezar me quedo quieto No, 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 no